hola hola bienvenidas y bienvenidos amigos a un nuevo vídeo en esta ocasión tengo por acá esta hermosa aloe aristata que como podrán ver ya está bastante grande vean el tamaño de esta roseta está muy hermosa y quiero cambiar a otra maceta un poco más ancha para que tenga más espacio así que estaremos realizando este trasplante mientras vamos hablando un poco sobre ella esta es una planta suculenta nativa de sudáfrica es una planta grasa no cactácea que se puede tener con mucha facilidad en cualquier rincón de nuestro jardín o también puede estar incluso cerca de una ventana ya que es una planta ideal para para sombra porque sobrevive con luz indirecta quiero mostrarles el centro de esta roseta vean el lápiz de crecimiento está hacia acá está girado hacia un lado y es porque la he tenido completamente en sombra ha recibido suficiente luz y bastante iluminación pero ella se inclina hacia el lado donde recibe la luz si la recibe del centro pues sin ningún problema ella crece en el momento que la traje hace unos tres meses aproximadamente estaba a la mitad de este tamaño y como podrán observar a pesar de que no ha recibido luz es sol directo perdón pues ha crecido bastante bien es todo lo verde citó que se ve en el centro estas otras se ven un poquito más opacas por esa razón porque estas son las nuevas todas estas son hojitas nuevas bastante recientes por acá ya tengo la maceta en la que lo voy a colocar como siempre ya tengo el carbón al fondo vean y vamos a proceder a sacarla de su maceta como podrán observar sus hojas componen una roseta y esta roseta puede llegar a crecer 30 centímetros aproximadamente y vean sus hojas son alargadas y puntiagudas puede lograr alcanzar un poquito más de 20 centímetros de altura esta es una planta que tolera climas calurosos y también secos incluso temperaturas bajo cero pero en periodos cortos sigo retirando las hojitas las más feas se las voy a quitar de una sola vez para que tenga más espacio para nuevas raíces ya que no tiene muchas de hecho como es reciente que la traje hace unos tres meses aproximadamente no traía mucha raíz me llamó la atención eso tal vez era por eso que era un sustrato que traía que era un sustrato con hojarasco que guarda más humedad pero ya voy viendo por acá varios brotecitos de raíces nuevas y pues vamos a esperar que se nos ponga mucho más bonita porque están así se ve completamente sana vean estas raíces están sanas y sean bastante nuevas así que vamos a hacerlo a un lado y voy a colocar acá la maceta donde la voy a poner vamos a colocar el nuevo sustrato que lleva más piedra pómex de la mediana igual lleva carbón lleva un poco de hojarasca y la piedra pómex molida también esta va a ser la base para ella y siempre lleva cal la cal que utilizo para curarla les decía que esta es una planta que tolera los climas colorosos y secos y en cuanto al riego puede ser abundante pero no frecuente para evitar que se nos vaya a encharcar o podrir por eso también la quería revisar a ver cómo está porque ya que cambió un poco el clima ya no estamos en invierno he empezado a regarla un poquito más frecuente y en esa maceta en la que estaba pues no lograba apreciar bien bien amigos ya retire las hojitas que vi más feas más viejitas y manchadas para que tenga a la vez espacio para ir dando más raíces ya que no tiene muchas y eso es así desde que la traje pensé que iba a tener más pero ya le veo brotecitos esos blancos que se le ven ahí ya son brotes nuevos y si tiene raíces bastante bonitas así que le vamos a dar tiempo a que vaya dando más raíz por esa misma razón decidí cambiarla porque como ya cambiamos clima también ya terminó prácticamente la época lluviosa necesito revisar qué tal van sus raíces y en esa maceta pues no lograba verla bien para poder regarla ahora este sustrato que le estoy colocando vamos a ver si se ve por acá lleva bastante piedrita pomex de la mediana también lleva piedra pomex molida un poco de hojarasca y carbón carbón molido también lleva y como ya saben siempre juro la tierra con cal hasta este momento con las suculentas me ha funcionado muy bien curarla con cal a excepción de los senesios con los senesios como el senesio delfín el bananas el radical esos si considero que no les va muy bien con la cal porque la cal deshidrata y en cuanto a ellos son como de un poco más de humedad le gusta que el sustrato le guarde un poquito más de humedad con el riego para esta planta puede ser abundante pero no frecuente y como les digo hay que observarla y eso es lo que yo quería al hacer este trasplante observar cómo están sus raíces si está bien como la estoy regando porque sus raíces me están diciendo verdad que debo parar un poco el riego porque de hecho ya al cambiar el clima empecé a regarla un poco más frecuente así que en buen momento le estoy cambiando y pues por lo mismo necesita un sustrato bastante drenante y para las suculentas debe ser más piedra pómez pero en este tipo de planta suculenta toleran bastante la humedad a comparación de otras y pues qué decirles en cuanto a la luz la iluminación como ya les decía necesita abundante luz puede sobrevivir con suficiente luz indirecta y también puede sobrevivir a pleno sol pero debemos aclimatar la primero y en cuanto a su reproducción la da pues muy fácilmente a través de muchos hijos los tiene que llegar a un grado de madurez verdad la planta para dar sus hijos espero yo prontamente verle hijos y poder reproducirla también se puede dar a través de las semillas verdad pero para eso tenemos que esperar su floración y pues polinizar o esperar que los bichitos polinizen nuestras semillas para poder germinarlas y en cuanto a la germinación pues ya tengo un videito por ahí de germinación de cactus que les dará pues ideas de cómo poder germinar este tipo de semillas de nuestras plantas suculentas así que pues eso sería todo amigos por esta ocasión espero que les haya gustado el vídeo que les resulte de utilidad así que nos vemos en un próximo vídeo hasta luego